Desde que yo nací, se bailaba salsa Digan lo que digan, lo mío es salsa Saludos mi gente, aquí me encuentro en esta playa preciosa Disfrutando del calor del Caribe Le quiero presentar un video de salsa con swing Pero antes de eso, vamos a ver lo que el salsero este está haciendo aquí durmiendo él solo ¡Salsero! ¡Oh salsero! Está respondiendo, está noqueado completamente Vamos a verlo, si puedo hacer algo para levantarlo ¡Oye salsero! ¡Fuego! 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 ¿Dónde está el fuego? ¡Fuego! 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 lo tuyo, estaba ahí noqueado completamente oye, y que es lo que tú haces aquí solo que estoy aquí esperando que dijeron que iba a estar una orquesta de salsa aquí, hoy en la playa podrio completamente esta playa no es la playa de Beach, es una playa del Caribe del Caribe playa en el Caribe para el Caribe Egipto me voy yo está podrio, brother, está podrio bueno mi gente, sin más preámbulos le presento una orquesta que tiene mucho swing y gracias por siempre apoyar nuestra música y la música en viva y como decía el famoso Hector Lavoe los quiero de gratis gracias no queremos verme a ver me han dejado de querer me han dejado de querer me han dejado de querer no hay cambio por nada mejor que he sido la muerte y tú, sin embargo tú me han dejado de querer bol de serrón bol de serrón no quieres moverme a ver me han dejado de querer y yo sigo en ti creyendo en ti creyendo esperando, esperando cuando me han dejado de serrón ¿cuándo qué vas a volver? guitarra Ya tiene eso, no tiene Cuando te fuiste cerrada Se quedó que iba solita Hoy me fue trompita Cinta, monta el plato Pago la mañana Gitana ya no me vas a querer Gitana ya tiene eso Gitana, gitana de la vida Gitana que lo sabe todo Yo te pido que mi vida Cual es la fortuna Mi linda gitana Gitana ya no me vas a querer Gitana ya tiene eso Léeme, léeme las cartas Yo te lo pido Que lo sabe mi fortuna Mi linda gitana Mi linda gitana No séERE La flora Aguenta ya no me vas a querer Y hoy Tristame la flora L刻ba en gran Ditaca Levanta smoking La flora Sali Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Desde que yo nací, se bailaba salsa, digan lo que digan, lo mío es salsa. Llegó la banda, tocando salsa, pa' que lo gocen el mundo entero, porque mi salsa, mi salsa es la que manda... If you like the videos, please give it a thumbs up, and if you haven't already done so, please subscribe. Thanks for watching. ¡Que viva la salsa! ¡Gracias!